Una enorme alegría, espero que no suceda nada extraño, porque el calendario arrancaría en el mes de agosto, arrancaría con Villahuay, luego le seguiría el derrotero de exposiciones, terminaría en el mes de octubre. Por supuesto que tenemos todo el entusiasmo, la alegría, de poder hacer esas exposiciones que están acostumbrados, estábamos en distintos departamentos de la provincia, donde se hacía la parte ganadera, la comercial, y sobre todo siempre en muchos departamentos, te diría en todos, siempre es una ciudad del campo con la gente de la ciudad, y eso lo habíamos perdido producto de la pandemia, y bueno, espero que se pueda volver a lo que era, y también una alegría porque uno va hablando con distintos presidentes rurales y hay una expectativa enorme, sobre todo del comercio, que quiere volver a apostar para que la gente pueda ver lo que están desarrollando, lo que están haciendo, así que es algo fundamental para las rurales, para todo el conglomerado de lo que es el agro y la ciudadanía. Por suerte, y lo digo con un poco de orgullo, de que el productor rural entendió a partir de la 125 que trabajar tranqueras adentro no era lo ideal. Por suerte, mucha gente del sector agropecuario entendió de que hay que trabajar tranqueras afuera y contar lo que hacemos, lo que somos capaces de hacer, lo que producimos, que la ciudadanía conozca, entienda, que somos un pilar más de la economía, pero somos esto. Creo que la muestra de las exposiciones rurales se hace todo lo que hace el productor agropecuario, tanto la ganadería, la agricultura, la circuncultura, lo que fuese, y creo que es importante esa vidriera que las rurales hacen todos los años para que la gente de la ciudad pueda mezclarse con el campo y entender y ver lo que cuesta producir y lo que realmente genera el sector. Así que yo lo veo con buenos ojos, creo que entendimos el mensaje y creo que hoy estamos pasando por un momento, falta muchísimo, pero tratar de que uno pueda poder contar lo que hace y no con eso tener problemas después de la opinión pública, sobre todo con estos gobiernos, porque lo primero que trataron fueron de tratarnos de oligarca, de fenestrarlo, y creo que es el mandato nuestro de hacer docencia con la gente de lo que nosotros somos capaces de hacer y lo que hacemos. El gas hoy, hace 20 días atrás, con toda la provincia, inconvenientes para poder conseguirlo, hubo productores que tuvieron que trasladarse 300 kilómetros para conseguir gas hoy, hoy aparentemente estaría un poco la situación estabilizada, eso es bueno, así que por ese lado creo que vamos en un buen sentido con respecto a lo que es el gas hoy. Lo que sí es una faltante desde ya de cubiertas, de insumos para la industria, para la producción, perdón, y eso sí genera por ahí un malestar, una bronca, porque es muy difícil para uno que está en una trilla en este momento de la gruesa, conseguir una cubierta, un tractor, de una cosechadora o lo que fuese. Hay departamentos que no hay, hay que movilizarse a otro o a veces salir de la provincia. No, 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 no. No, 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 no.